...palada, romántico, entre otros. Así es que, vamos a escuchar a Emanuel, a ver qué tal canta. También dice que él toca un instrumento y es el piano. Así es que es importante para nosotros saber la habilidad que tienen todos ustedes, es importante. Y bueno, Emanuel, ¿originario de dónde? San Bernardino, California. ¿Desde cuándo te gusta la música, Emanuel? Desde que nací. O sea que naciste, en vez de llorar, cantabas. Pues sí. No, pues qué bueno, ojalá que sí haya nacido yo. ¿Tú alguna vez escuchaste el comercial Derrota de dos patas? Sí. ¿Verdad que esa mujer no canta? Sí, canta bien bonito. No, tú sí cantas. Pues bueno, Emanuel, ¿cuáles son esos dos temas que nos vas a interpretar? La capela va a ser Mientes también de Sin Bandera. Y la de Pista es Niña de mi Corazón. Ok, ¿y con cuál vas a empezar? Con la de Pista. Con la de Pista. Así que, música maestro y vamos a escuchar a Emanuel Sánchez. La capela va a ser Mientes también de Sin Bandera. La capela va a ser Mientes también de Sin Bandera. Hoy he llamado yo de tu sonrisa, eres tu maldita y siempre he citado, hoy la belleza te cruzaba de ti, vivo de la vida y te he enamorado. En esta creencia las flores de ti, me odio a tu corazón, me odio a tu corazón, me odio a tu corazón, me odio a tu conocencia lo que a mi me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti la princesa para que empecé a marchar, hoy gracias al destino que te puso en mi camino, dueña de mi corazón. Eres tan dulce como la agua de los niños, hoy gracias a tu sonrisa, mi vida en este sentido, mi amor quiero decirte, que desde que apareciste, tú estás en mi ilusión, dueña de mi corazón. Y en esta creencia las flores de ti, me odio a tu corazón, 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 me odio a tu conocencia lo que a mi me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti la princesa para que empecé a marchar, hoy gracias al destino que te puso en mi camino, dueña de mi corazón. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti la princesa para que empecé a marchar, hoy gracias a tu sonrisa, mi vida en este sentido, mi amor quiero decirte, que desde que apareciste, tú estás en mi ilusión, dueña de mi corazón. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti la princesa para que empecé a marchar, hoy gracias a tu sonrisa, mi amor quiero decirte, que te quedaras conmigo una vida entera, que contigo hay sin miedo solo primavera, que las olas son de magia no de agua salada, yo te creo todo y tú no me das nada, tú no me das nada. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo, tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego, yo me trago tus palabras, tú juegas un juego, Y me brilla el mundo cuando dices juego, cuando dices juego, cuando dices siento, siento que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo, tomas de mi mano y por dentro lloro, Aunque sea mentira me hace sentir vivo, aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, la que me sabe verdad, en todo lo que me das, y ya te estoy amando. Cuando mientes también, que he llegado a imaginar, que mi amor ya no es tu piel, y aunque todo es de papel, mientes también. Mientes también, que mi amor ya no es tu piel, mientes también. Gracias. Gracias.